¡Sí, señoras, sí, señores! ¡Sector, activa! ¡Vamos ya junto, Enrique! ¡Coche, Enrique, contigo, por favor! Mira, me decían hace ratito, hoy se trata de esto, no tengo idea. Contá lo mejor tú. ¡Adelante, por favor! Esa polerita de golpita, ¿eh? ¡Ah, muchachos, por favor! Segunda vez en mi vida es que me estoy utilizando. Bueno, llegó el momento, vamos a hacer rutina de piernas con el profe Marcelo y vamos a armar un circuito justamente para que podamos arrancar. Primero empezamos viendo estocadas, ¿verdad? A ver, cuéntanos de qué se trata esta tortura, Marce. Bienvenido, vamos ya. ¿Cómo está? Bueno, las estocadas son ejercicios exclusivamente de cuádriceps que cuando hacemos con el cuerpo recto trabaja exactamente el cuádriceps y si damos cierto ángulo el cuerpo hacia adelante, trabaja lo que es la parte del glúteo. Bueno, le mostramos, muchachos, manos a la obra. Luber, por favor, ven aquí a agarrar el micrófono de lo que nosotros empezamos a hacer. El profe va a mostrar cómo se hace y yo voy a hacer la muestra de cómo no se hace el ejercicio. Así que vamos, manos a la obra, muchachos, en Actívate Ya. A ver, muy bien, le ponemos entonces. Ahí está, arriba, adelante. Bien, adelante, muy bien. Llevamos el cuerpo recto y bajamos. Recto y bajamos. Ahí. Esto es lo que es para exactamente el cuádriceps. Bueno. Hacemos una cuatro series de doce. ¿Cómo tanto, profe? Pero Enrique, pon el peso, viejo. Tengo la impresión que no me vale lo mismo esa pesita. Se ve más grande la pesa del instructor. No, no, lo que pasa es que es el tema del ángulo de la cámara. Paso, te paso, mi llavero. Ahora acá, cuando hacemos el cuerpo inclinado hacia adelante, ya es acá lo que es el trabajo de glúteos. Ah, bueno. Eso me interesa, profe. Me han dicho que falta. ¿Hasta dónde tenés que bajar, profe? Hasta abajo. Casi tocando el piso de la rodilla de abajo. De atrás. Dios, alto. Ya. Se va a partir esa rodilla. Chicas, si no me quisieron cuando estaba sin glúteos, te digo, ahora vas a ver lo que es esto. A ver, va. Lo podemos hacer muerto, lo que es exclusivamente para femorales. Muy bien. Así es que piernas, rodillas semiflexionadas, espalda recta y llevamos la cola hacia atrás. Bajamos la espalda recta junto con la cabeza para mantener y cuidar la columna. Ahora, profe, y el tema de las rodillas, ¿qué tal? Tienen que estar completamente extendidas, ¿cómo tienen que estar con las rodillas? Las rodillas no se pueden quedar extendidas porque si no llegamos a la final de la articulación. Ok. Tienen que quedar una semiflexión. Una semiflexión ahí. Y bajamos con la espalda recta. Bueno. Eso, espalda recta, espalda recta, Enrique. Bien. Ay, mi eterno problema. Muy bien. Presionando glúteos y femorales al momento de levantarse. Y el espíritu es un hilo a tu lado. Hay que aprovechar y apretar los glúteos. Claro. Eso. Ahí. Igual hacemos cuatro series de dosis. ¿Qué bien? Para tener una mejor ejecución. Perfecto, profe, ¿cuántas hice? Creo que hice seis. A ver, vamos con la mitad que me faltaba, muchachos. Vamos, vamos con la serie de dosis. Entonces, vamos a la séptima. Lo estoy haciendo perfecto, ¿verdad? ¿Qué pasó con la de tocada? A la espalda recta. Octava. Novena. Le debo pues casera, no sea así. Faltan dos, faltan dos, Enrique. Vamos, vamos. No sé. Ayer le gustó a los miembros. Listo. Buenísimo. Muchas gracias por todo. ¿Cuál de muchas gracias? Sentadillas profundas, por lo menos. Falta, falta. Tengo que seguir así. Esta fue una serie. Lo ideal es que hagamos cuatro. La idea es hacer cuatro series de doce para tener un buen resultado. Un buen, cuatro series de doce. ¿Y pierna cada cuánto hay que trabajar? Porque está el casi comito de que el hombre, la persona que se salta pierna, ¿verdad? El día de pierna que nunca hace. Bueno, por lo general, lo más recomendable es hacer día de pierna dos veces a la semana. ¿Dos veces a la semana? Dos veces a la semana, hasta tres. Exacto. Muelo mucho. Bueno, muchachos. Mira, no fui al gimnasio los últimos 15 años. Debo como enseñar a trabajar con el cuantos días de pierna. Debo. Muy bien. Sigamos haciendo rutina. Entonces, profe, ¿cuál es el siguiente ejercicio que usted nos recomienda hacer? Muy bien. Eso se ve difícil. Recta y bajando. Ah, sentadillas. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama este ejercicio, profe? Sentadillas. Sentadillas. Bueno. A ver, vamos en todas manos a la obra, profe. Yo le cambio a usted de rol. Háganse cargo, por favor, de micrófono. Que te pase la mesa el profe, la que él está usando, pues, Enrique. No se envidió sacarla, Saucedo. Este está bien para mi nivel. Esta, mira, aquí dice 18 kilos. Aquí dice 18 kilos. Es cierto. Ahí. Brazo adelante. Ya. Espalda recta. Espalda recta. Y llevamos hacia abajo. Vamos. Un poco más cerrada las piernas. Más cerrada. Más, poquito más. Ahí. Ah, bueno. Profe, ¿me escucha? Sí, la escucho. ¿Cómo anda, Marcelo? Qué gusto saludar. A ver, en ese ejercicio que está haciendo Enrique. Mucho gusto. Hay muchas. Mira, hay un instructor que te dice una cosa, otro instructor que te dice otra cosa. Las rodillas van por delante, trasero más hacia atrás. ¿Cómo es la cosa, la posición ideal para la sentadilla? Bueno, la rodilla acá, él se está sobrepasando, pero es un poco más atrás llevando la cola. Ajá, ajá, ajá. Esto es lo que está haciendo mal. Cuidado con las lesiones, Enrique Coche. ¡Suscríbete!